Muy buenas jugones y jugonas del mundo. ¿Disfrutando ya de la majestuosa demo de Hyrule Warriors la era del cataclismo? Bienvenidos a Nintenap. En este vídeo vamos a hacer un resumen de lo más destacado del día de hoy y que implica directamente a Nintendo Switch. Nintendo ha anunciado las próximas novedades para Nintendo Switch a través de una nueva y última edición de Nintendo Direct Mini Partner Showcase. En la edición de octubre se ha dado la fecha de lanzamiento de Bravely Default 2, el cual saldrá a la venta el 26 de febrero de 2021, confirmándose así su retraso. De igual manera, cabe destacar que ya lo puedes precomprar en Nintendo y Shop. Otro hecho relevante ha sido el anuncio de No More Heroes y No More Heroes 2 para Switch, que llegarán antes del lanzamiento de No More Heroes 3 en 2021. Ambos títulos ya están disponibles en Nintendo Switch por un precio que ronda los 20 euros. Por otra parte, se han anunciado versiones en la nube de Hitman 3 y Control Ultimate Edition. Esto es algo muy interesante de cara al futuro, ya que Nintendo parece empezar a apostar fuerte por la nube y sería un medio excepcional para que las third parties traigan juegos a Nintendo Switch siempre y cuando el internet vaya estable. El programa de Control Ultimate Edition ya está disponible gratis. Es un servicio de prueba. Los jugadores pueden ver cómo les funciona el juego a través de la nube y si deciden que funciona correctamente, pueden adquirirlo como una compra interna del programa. En el Direct Mini, Ubisoft ha recordado que su juego de mundo abierto mitológico llegará a Switch el 3 de diciembre. Immortals Fenyx Rising, de los creadores de Assassin's Creed Odyssey, nos llevará a una colorida, animada y simpática Grecia mitológica para explorar, resolver puzles y enfrentarnos a enemigos de todo tipo para restaurar el poder de los dioses. Un juego con influencia Breath of the Wild y que hay que tener muy en cuenta. Pero lo que ha hecho saltar todo por los aires, aún sabiéndolo, ha sido cuando han puesto a disposición de todos una demo gratuita de Hyrule Warriors. La era del cataclismo que ha venido acompañada de un nuevo trailer donde vemos la jugabilidad de las cuatro bestias divinas. Y esto es todo lo destacado del Nintendo Direct Mini. Grandes noticias condensadas en 20 minutos mágicos. Espero que ya estéis gozando esa demo de Hyrule Warriors y que sigáis siendo felices con respecto a los videojuegos. Un saludo. Nos vemos muy pronto, aquí, en Nintendo.